Que tal amigos de Youtube En esta ocasión les traigo la revisión de un Hot Wheels De la línea Salón de la Fama Leyendas Bueno, en este caso ¿Por qué es leyenda? Porque trae un carrito diseñado por Larry Wood Quien es uno de los diseñadores Sino quizás el diseñador Más Más importante de Hot Wheels Como menciona acá Ha sido bueno porque En muchos casos ha diseñado carros Y que se han vendido en millones Que han gustado Uno de estos es este El Evil Twin que diseño Y que pues la verdad Está Está padre, a mi siempre me gustó Odie que en el 2007 Nunca lo pude conseguir con la pintura En buen estado En los Super Treasure Hunts Y bueno pues Es la oportunidad de tenerlo en un buen estado En esta edición Está muy padre la verdad Este carrito Vamos a verlo En Mercado Libre creo que lo he visto Pero pues nada más como es de Larry Wood Lo dan caro Irónicamente en Ebay Yo no lo conseguí en Ebay Este me lo conseguí con un vendedor razonable Me lo dio en Creo que 120 pesos Mexicanos Y bueno pues este de La verdad es que a pesar de eso De que es de Bueno hablando de Larry Wood El carrito Está padre Pero bueno No vale los 500 pesos Que piden En Mercado Libre Por el Solamente porque vieron Ah mira Larry Wood Es de los buenos Van a apostarlo en más Pero realmente no es así Porque Pues algunos como yo Nos vamos más por el hecho De que el carro Nos Este bueno Que por Simplemente Ser parte De los diseños De Larry Wood Y bueno pues ahí está El El carro Está muy brilloso Un color naranja Yo soy enemigo del naranja El naranja y el verde Son colores en carro Que a mi No me gusta Pero bueno Este como Pueden ver Este así Es tipo Tipo como los Super Trash Así con sus Plane Y toda la cosa Se ve muy bien Viene con llantas de goma Como pueden ver Ahí dice el nombre Evil Twain Hecho en Malasia Que raro Y bueno pues ahí está Viene cromado Viene con buenos detalles Los faros vienen pintados Trae sus Dos motores de fuera Muy padre Que uno dice Bueno y si está así como ve El que va conduciendo No puede ver Pero bueno El diseño del carrito Es lo que importa No tanto Si puede manejarse o no Y bueno pues aquí está El El carrito Si por ejemplo Hacemos un acercamiento Nos podemos dar cuenta De que Trae la Leyenda Wood La L Y la Wood La Reboot Y bueno pues ahí está Es uno de los carros Que él ha diseñado La verdad Está muy padre Creo que para Ponerlo en Legends Hubiera sido más padre Ponerle otro Otro de sus modelos Pero bueno Este se decidió Por este Y pues de todas maneras Es un carro Que vale mucho la pena Yo si se lo recomiendo Pero pues no paguen Más por él De lo que realmente Vale No porque Es muy muy buen carro Pero no vale Los 500 600 pesos Que a veces piden En algunos grupos Por él Solo por ser De la Reboot Nada que ver Pero bueno pues ahí está Espero que les haya gustado La revisión Está muy padre El carro Se los recomiendo Y pues estamos pendientes Para ir haciendo Algunas otras revisiones Gran parte De lo que me gustó De este carrito Fueron los rines No lo señale Subido tiempo Pero pues está muy padre Igual El carro en general Bueno me despido Ahora si que estén bien Saludos Bye